Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Bienvenidos una vez más aquí a su canal. El día de hoy con el episodio número 3 del podcast, que ya saben, va dirigido a todas las personas que están iniciando en este mundo de los perros. Y bueno, el tema del día de hoy es la educación de los cachorros de los 2 a los 6 meses. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero sobre todo, ¿qué es lo que no hay que hacer? Gracias. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría que le den like al video, que se suscriban al canal, que lo compartan y que activen la campana de notificaciones para que estén pendiente del contenido que estamos haciendo aquí en el canal. Bueno, les voy a hablar más desde mi experiencia como adistrador, que es lo que veo frecuentemente con mis clientes. Y pues bueno, la gran mayoría de mis clientes, no los he contado para darles la cifra exacta, pero alrededor de un 80% son perros adultos. Muy poca gente se interesa en la educación de los cachorros porque se tiene la creencia que teniendo mano dura y con mucho amor o cualquiera que sea la filosofía del dueño, se va a educar al perro. Y muchas veces ni siquiera estamos conscientes de la raza que tenemos. No sé, muchas veces tenemos un malinoa, un beagle o un perro muy especializado, por así decirlo. Y tratamos de educarlo como sentimos y pues muchas veces lamentablemente no es lo más adecuado. Entonces la gente toma esa decisión errónea y lamentablemente un perro mal educado pues acaba afectando la calidad de vida de las personas. Porque no puedes salir, no puedes pasear, no puedes hacer tus actividades normales porque ahí está el perro que te pone ya en una situación bastante incómoda. Y pues todo esto se puede solucionar si tenemos una metodología adecuada o si nos dejamos asesorar por un profesional. También otro error que he visto mucho con mis clientes es la obediencia. Clásico, ya tienes a tu cachorro de dos meses, o tres o cuatro, lo que sea. Llego a las casas de los clientes para hacer la primera cita y ya empezamos al cliente con la obediencia. Le pide al perro que se esté sentado, que no se mueva, lo bombardea de información. Y esto pues no es lo conveniente porque el perro ya lo está saturando de algo que ni siquiera entiende. Ya le estás exigiendo una obediencia que no tiene. Otro de los errores que se hace también es la sobre estimulación. Por ejemplo, estamos muy contentos de tener un perro, pero ¿qué es lo que hacemos? Pues luego, luego las caricias, lo alborotamos o al contrario, siempre lo estamos regañando. Todo esto también afecta en la relación, en el vínculo que podamos llegar a desarrollar con él. Entonces, pues esos errores hay que evitarlos. Todo lo que es obediencia, sentado, echado, todo eso el perro lo puede aprender a cualquier edad. Eso no importa. Y muchas veces la gente piensa que eso es tener un perro bien educado. Que cada vez que le digas, dame la pata, el perro te la dé o que se siente, lo haga. Esa es una parte de lo que es tener un perro bien educado, vamos a decirlo así. De los dos a los seis meses hay que enfocarse principalmente en el autocontrol, en la gestión de esas emociones. Que el perro sea seguro de sí mismo, que el perro aprenda a leerte, que sea claro para él lo que le estás pidiendo. Porque si no, ya vamos a entorpecer toda la relación. Pero bueno, imaginemos, ya tienes a tu cachorro, llega a tu casa. ¿Qué es lo que hace la gente? Sí, otra vez, a alborotarlos, a chiflarles, a hacerles así. Primero llegas a tu casa, dejas al cachorro que vuela su nuevo hogar. Puedes dejar premios en varios lugares estratégicos para que el perro vaya teniendo una imagen positiva de tu casa. Déjalo en paz, uno, dos o tres días que el perro se vaya aclimatando. Viene de cambiar su universo. Él estaba con su mamá y sus hermanos a gusto. Y pues ahora cambió de casa, cambió de olores, a lo mejor ya no hay perros. Entonces, déjalo que descubra su nueva vida poco a poco. Déjale premios para que el perro los encuentre y al mismo tiempo se vaya cansando un poco mentalmente. Y así sea más pasadera esa transición. Después, que el perro nos lea. Es muy importante que el perro sepa cuando hace bien las cosas y cuando no las hace bien. Entonces, yo les recomiendo de tener un comportamiento neutral con el perro cada vez. Para que el perro se vaya acondicionando de que somos gente o somos unos dueños calmados. Y así cuando estemos contentos o cuando nos enojemos o le demos una indicación al perro. Para él va a ser súper claro entender qué es lo que estamos pidiéndole. Bueno, ya tienes a tu perro en tu casa a gusto. Ya estás calmado. Ya no lo sobre estimulas. Un error muy, muy, muy común que además, si lo hacemos mal, es muy difícil de quitar después. Bueno, no es difícil, pero es imposible. A los cachorros no hay que enseñarles a que se vengan y que suban las patas a las personas. Porque es lo que hacemos. Está el cachorrito, sí, está muy bonito. Que venga, que haga eso, lo acariciamos. Ahí ya lo estamos premiando. El perro que aunque se quede en la cabeza, que cada vez que se sube así con las personas, tiene su premio. Entonces no hay que acostumbrarlo porque después el perro ya no ve la diferencia. Llega alguien a tu casa. Ya tienes un perro de 6, 7 meses. Un pastor alemán, un labrador, como sea. Llega tu invitado. ¿Qué es lo que sabe el perro? Que cada vez que hay alguien hay que treparse. Entonces eso a evitar. Cada vez que el perro esté calmado, lo puedes acariciar de manera muy, muy tranquila. Para que el perro aprenda que los estados emocionales en la casa, sobre todo tranquilos, vamos a decirlos, son los estados que dan premios. Porque el premio, la acaricia es un premio, finalmente. Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones. Y bueno, vamos a empezar a tener un código de comunicación claro con el perro. Como les dije, ya el perro nos tiene una imagen neutral. Entonces ahora lo que quiero que aprenda el perro es su nombre. Es fácil. Lo dejo en un lugar tranquilo. Ya cuando el perro me esté ignorando y que yo lo vea que esté calmado, le hablo. Y cuando voltea hacia mí, le enseño el premio, se lo doy, con la voz lo premio. Muy bien. Que ahí vea el perro que cada vez que yo reacciono, me dan un premio. Y además esta persona está feliz. Lo dejas un rato, esperas 15, 10 minutos. Chuchito, voltea el perro. Ten, premio, caricia y tan tan. Esos ejercicios los ven en mis videos precedentes. Búsquenlo. Ahí con Uxie. Estamos en, estamos, tenía él dos meses y estamos entrenando el nombre básicamente. Después, muy importante, el perro tiene que aprender lo que es un no. Que cuando le dices no, en el momento que está haciendo algo, el perro tiene que saber que lo que está haciendo está prohibido. Porque el perro no sabe si hacer pipí adentro está mal, si lo que quiera. Tú eres el que le tienes que marcar las pautas. Y el perro como animal sociable te las va a aceptar. Pero el perro tiene que saber que le estás prohibiendo hacer algo. Aquí es muy importante el periodo de cognición. O sea, que el perro entienda verdaderamente. Porque lo que hacemos es, por ejemplo, si el perro está oliendo algo que no tiene que estar oliendo. Qué es lo que hacemos, o cuál es nuestro instinto. O qué es lo que vemos en la tele, o los consejos que nos dan las personas. Decirle un no súper fuerte. ¡No! Pues aquí, ¿qué es lo que pasa? Que ya estamos subiendo, quemando las etapas, por así decirlo. Sí le podemos decir un no fuerte a un perro. Pero una vez que ya el perro tiene claro qué es lo que queremos, una vez que el perro ya no sabe leer. Le podemos dar un no informativo si está haciendo algo mal. Y si no escucha, pues ya podemos subir el tono. Si empezamos a regañarlo cada vez que el perro hace algo malo. El perro se va a condicionar de que siempre estamos enojados. Por ejemplo, imagínate que tienes un cachorro, está oliendo algo. Que tú no quieres que vuela. Le vas a decir, ¡No! Ya súper enojado. A lo mejor sí se va a detener. Pero el día que el perro haga algo verdaderamente prohibido. Vamos a decirlo, por ejemplo, no sé. Que se suba de manos con una persona de edad avanzada. Con un niño que es muy, muy peligroso. Ahí sí, si el perro te entiende, pues sí le puedes decir un no fuerte. Pero si ya quemaste las etapas anteriores. Y el perro ya está condicionado a que siempre le hablas así. Él no va a ver la diferencia. Él va a decir, ¡Siempre es lo mismo! Entonces eso es muy importante. ¿Cómo el perro va a aprender lo que es un no? Muy fácil, dejas algo en el piso. Le pones la correa. Cada vez que lo va a oler o intentar tomarlo. Le vas a decir un no. Vas a bloquear con la correa. No le vas a dar un tirón. Simplemente no lo dejas. Va a oler, ¿no? Bloqueas y cambias de dirección. Bien, ahí en mis videos también pueden ver cómo se trabaja eso. Es muy fácil. Luego pones comida, juguetes. Y lo más importante, cada vez que el perro haga algo que no tiene derecho de hacer en tu casa. Hay que corregirlo siempre con un no. Porque igual, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, no, bájate, no muerdas, no brinques. No, todo tiene que ser un no. O sea, no importa la situación, no importa lo que el perro haga. Hay que corregirlo con un no. Para que el perro sepa que eso está prohibido. Después, la sociabilización. Aquí también es un tema importante. Porque de esto depende el futuro de nuestro perro. Igual, no dejes que la gente que no conoces o la gente que no tiene relación con el perro lo acaricie y lo sobreestimule. Porque el perro lo vas a condicionar. Que la presencia de un extraño en tu casa o de una persona que él no conoce es igual a juego. Todo lo positivo, todo eso tiene que venir de ti. Entonces, yo lo que hice con Uxxi lo condicioné a que todas las personas en la calle son neutras. Le puse un chaleco, neutrales. No dejé que nadie lo tocara. Así el perro se va haciendo una idea de que, bueno, hay gente. Pero pues nadie me pela, ok. Y ya cuando el perro está acondicionado a eso ya le quité el chaleco. Y cuando alguien se me acercaba a decir que si lo podían acariciar sí, pero de manera súper calmada. Porque el perro tiene que también saber que a veces lo van a tocar muy excepcionalmente o alguien lo puede acariciar. Pero siempre en un estado emocional calmado. ¿Para qué? Para que el perro no se me alborote cada vez que vea a alguien. No haga así con las patas. Esto es muy importante. Igual con los perros aquí. Igual mis clientes. Eso es la clave de cachorros. Si tú lo dejas jugar con los perros que te vas a encontrar en la calle muy peligroso. Porque una, no sabes si están enfermos o no. No los conoces. Dos, no conoces su carácter y no sabes de qué manera va a impactar con tu cachorro. Pongámonos en el mejor de los casos. Que siempre que vea un perro juegue y que no pase de ahí. Pues bueno, si siempre lo dejas jugar, el perro se va a hacer adicto. Siempre que va a haber un perro, no va a ver la diferencia de que a veces lo deja así y a veces no. Y eso con los paseos va a ser un problema. Pero, imaginemos en el peor de los casos que tienes un cachorro no muy seguro de sí mismo y lo pones en el grupo de los... En un parque canino, vamos a decirlo así. Con cualquier tipo de perro. Si hay perros abusivos que les gusta molestar a los otros, pues a tu perro no le va a gustar. Y ahí ya lo estás condicionando a que no siempre con los perros pasa de la mejor manera. Y eso nos va a dar en el futuro problemas de comportamiento. Igual, si tu perro es un perro con carácter y muy dinámico y muy fuerte, cachorrito. Y lo juntas con perros inferiores en ese aspecto, más tranquilos, un poco inseguros, chiquitos de tamaño. Y si el perro los empieza a molestar, igual. Ahí el perro va a aprender que él es todopoderoso y que es divertido hacerle eso a los perros. Entonces, idealmente, un cachorrito es la mamá la que le enseña todos los códigos de comunicación. Por eso es muy importante dejarlo hasta los dos meses. Y ya después de ese periodo, hay que buscar perros adultos. Y idealmente me gustan perros tranquilos. Perros que le van a inducir a la calma, que le van a ayudar a practicar el código de comunicación que tienen entre ellos. Y si tu perro se quiere pasar de lanza o quiere jugar de más y los otros perros no están muy motivados, pues es el otro perro que le va a marcar un alto. Y todo eso es así de manera general. Pues ahí el perro va a empezar a trabajar todo lo que aprendió con su mamá, con su madre. Bueno, igual, te sugiero que los perros que vas a seleccionar para esto sean siempre los mismos y de diferente tamaño. Chicos, medianos, grandes. Para que el perro tenga una sociabilización adecuada. Si nada más encuentras dos o tres o cuatro ejemplares en este periodo de tiempo, pues ni modo, es bueno. Preferible eso a que lo dejes jugar, como les decía, con cualquier otro tipo de perro. Bueno, otro aspecto muy importante, igual, en esta etapa, es el seguimiento de la correa. O sea, la correa es la herramienta que nos va a ayudar a sacar al perro a pasear y que nos va a ayudar a tener una conexión con él. Igual ahí en mis videos anteriores, vean cómo podemos condicionar al perro a seguir la correa, izquierda, derecha. Porque en los paseos no trabajamos la obediencia. Bueno, a mí no me gusta. A mí me gusta que el perro vaya oliendo por todos lados. Con la condición de no tirar de la correa. Y que si yo cambie de dirección, el perro se deje guiar automáticamente. Una vez que el perro ya tenga este ejercicio bien adquirido, hay que empezar a cambiar de ambientes. Hay que ponerlo en lugares complicados, con superficies difíciles, ir a lugares donde hay ruido, que el perro se vaya acostumbrando. Lo que hay que evitar a todo, sobre todas las cosas, es aislarlo del mundo exterior. Porque el perro que no, un cachorro que no ve todo eso en edades muy tempranas, ya después para el perro va a ser muy difícil de gestionar ese tipo de estímulos. O sea, aproveche que son cachorros, siempre y cuando tengan su cuadro de vacunación al día. Y como ya les dije en otro video precedente, lugares limpios donde no haya muchos perros. El chiste es que el perro vea y que descubra el mundo. Eso es muy, 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 muy importante. De hecho, ahorita, justamente en este periodo, tengo varios clientes que adquirieron perros en el periodo de la pandemia. Y son perros que de 3, 4, 5 meses no vieron nada. Y ahora, cada vez que salen los perros, pues es un calvario para ellos. Porque es un choque de estímulos. Entonces, eso también es muy importante que hay que ver ese aspecto. Otra cosa muy importante para los perritos de 2 a 6, 4, 5 meses, es el autocontrol. O sea, que el perro aprenda a gestionar sus emociones. Muy simple. Por ejemplo, agarras el plato de comida. Si el perro ves que está muy alborotado, no se lo das. No hablas, no dices nada. Y ya cuando ves que esté calmado, se lo das. Y poco a poco vas haciendo los lapsos de tiempo más grande para que el perro esté motivado a comer, pero al mismo tiempo se tenga que controlar. Igual, cuando jugamos, con la pelota, tal, 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 nos detenemos. Te podemos decir, espera. Cuando el perro esté calmado, empezamos a jugar otra vez. Que el perro aprenda a conectarse y a desconectarse. ¿Qué más? Pues mucho trabajar la confianza, el autocontrol, la gestión de emociones. Que el perro te sepa leer. Eso para mí es lo más importante. Esto es de manera general. Si quieren, obviamente, podemos hacer sesiones privadas para que les haga un plan a su medida. Pero eso es de manera general. No hay que bombardearlos con obediencia. Eso es aparte. Eso lo vamos a ver después. Pero lo que les acabo de decir es de manera general lo más importante. Y ya, sobre todo, hay que enseñarlos a que estén solos. Que a veces te vas a ir a hacer las compras o a trabajar. Y el perro tiene que aprender a estar solo. Bueno, esto también lo está en los videos anteriores. Busquen cómo se trabaja la caja, el transportín o la transportadora. Para que siempre que el perro esté cansado física y mentalmente, lo ponemos en su cuarto, en su jaula. Y el perro aprenda a desconectarse y a gestionar el estar solo. Un error muy común es estar siempre con el perro, todo el tiempo. Porque podemos desarrollar el hiperapego. Después, no tiene mal pronóstico, pero es muy complicado de cambiar. Mucho trabajo el que te va a pedir el perro. Entonces, eso también se aprende en edades muy tempranas. Y pues ya está, amigos. Hasta aquí esta pequeña guía de cómo educar un cachorro. De los dos a los seis meses, vamos a decir. Ya después entramos en la adolescencia. Que es otro periodo de tiempo. Igual aquí, si el perro tiene mucha motivación o algo, pues puedes trabajar un poco de obediencia. Pero bueno, eso es a grandes rasgos lo más importante. Lo que les acabo de explicar. Y pues ya está, amigos. Eso es todo por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse. Denle like. A mis alumnos espero los videos. Ya saben, con las técnicas, con los ejercicios para corrección de técnicas, perdón. Y pues nada, nos estamos viendo en otro podcast. Saludos, besos. Bye.